Para Flor Marcasoli, Lucas Velasco, votación del señor Ángel de Berito. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un equipo que a mí me gusta mucho, la verdad. Lucas, la rompes bailando. Eso es una de las revelaciones del bailando. Marcasoli, si fuiste al San Martín, no se nota, la verdad. ¡No! Porque entre las frases y el acting... Por la actuación. ¿A qué San Martín fuiste? A la avenida. Pero por actuación. Lamentable. Pero bailando, bailando. Bailando bien, es bailarina profesional. Sin embargo, te vi un poco atrás de tus compañeros. Los trucos, ahí, desiguales, dos por lo menos. Es precisión, ¿no es? Vemos cómo sale. Entonces, si los trucos que tienen tres obligatorios no salen bien los tres, también eso no suma. Esta es mi noticia. Señores, el voto de Ángel es un tres. ¡No! Tres es duro, ¿eh? Señores, falta el voto de la señora Laurita Fernández, que está con cara seria. Flor Peña con cara seria. Marcelo Polino con cara seria. Está el bar con cara seria. Te digo, es una noche de absoluta seriedad la que tenemos hoy de todos. Yo creo que... Me parece que no sé cómo va a venir esto. Señores, tres le pusieron. ¿Va a votar la señora Laurita Fernández? ¡No! ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa, vota la señora Laurita Fernández. Gracias a la tribuna exclusiva de los chicos de Travel Rock, a mis amigos que la tienen clara y eligen Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Gracias a la familia Gallo de Júpiter por las pantallas espectaculares. Gracias a Emergencias Social Anónimas. Señores, vamos a ver qué les ponen a Flor Marcasone y Lucas Velasco. ¡Seis se sacó Gabo Santibar a derivaje! ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más el show. ¡Que seguiremos juntos a través del tiempo! ¡Que iluminarás por siempre mi mundo! Seguimos con más el show. Señores, hasta con tres del señor Ángel de Berito para Flor Marcasone y Lucas Velasco. Contaje bajo, votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenido a todo el equipo. Hola, Gus. A ver, sí, en dos trucos. El primero, Flor y Lucas estuvieron un poco más tarde que los chicos y el último, una de las chicas, se cayó y llegó más tarde a la pose final. Eso como contra. Sí, esto a modo personal, me hubiese vestido todos iguales para que visualmente dé mejor. Pero chicos, me encantó el trabajo. ¡Vamos! Me gustó mucho la coreografía, Gusto. Bailaron el otro día y ya presentan otra coreo. No se quejan, la habrán armado en poco tiempo. Eso realmente es muy valorable porque hay muchos que piden que los pasen para seguir ensayando. A mí me gustó mucho el trabajo. Los felicito. Señores, el voto de Laurita son... ¡Seis! Nueve puntos hasta acá votación de la señora Florencia Peña. Hola chicos, ¿cómo va? Flor, me encanta que vayas por acá. Me encanta que vengas, te diviertas, traigas frases. La verdad que más allá de todo, te veo que te estás divirtiendo y eso me gusta. Me gustó, chicos, me gustó. ¡Vamos! Tuvieron momentos muy interesantes. Muy sincronizados. Tuvieron un par de complicaciones con los trucos. Los trucos hoy no están saliendo, evidentemente. El bar, que no me deja mentir, ¿no? No están saliendo hoy. Los trucos, me parece que es el momento complicado de las coreos. Unificar los trucos. Pero los demás, la verdad que los vi con fuerza. Te vi a vos con un pabewer. Vos, nene, sos un genio. Me gustó, chicos, la verdad. Bien, me gustó. Señores, ahí está la señora Florencia Peña, que me parece que pidió el bar también. Así que vamos a tener el bar. Nueve puntos hasta acá. Y en este ritmo de precisión es clave el bar. Hasta acá ha bajado puntos a todos. Se viene el voto del señor Marcelo Polino. Y qué va a decir el bar. Tiene nueve puntos, puntaje bajísimo. Por más que le gustó, bajísimo. Bueno, señores, vamos a la pausa. Después de la pausa vota el señor Marcelo Polino. Irán más para abajo. Vamos a verlo. Gracias, Biocomética Excel. Gracias, la Manola Caterin. Gracias, Taxi Alo. No te muevas porque pueden ir, no sé, abajo de nueve. Bueno, vamos a ver. Esperemos, ¿eh? Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. 9 puntos solamente para Flor Marcasoli y Lucas Velasco. Hasta acá votación del señor Marcelo Polino. Y han pedido el bar también, Marcelo. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Bueno, voy a compartir lo que dijo Ángel. Que me parece que sos como la revelación de los chicos de este año. Que te lo tomás en serio, que progresaste. Eso me gustó, me gusta mucho. A veces Marcasoli se manda un loco, ¿viste? Que nos agota, me pudre cuando habla tanto. La coreo me gustó. Le decimos con Flor me parece que es de las más lindas que vimos en la ronda. Así que, bueno, hasta ahí, chicos. Salvo algunas imperfecciones. Estuvo bastante bien. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es 4. 13 puntos hasta acá, puntaje bajo. Piden el bar. Es el Financia, muy rápido. Bueno, la verdad es una...